Seguro habrás escuchado los moots del Budokai Tenkaichi 3, pero hay de moots a moots. Estos cracks se han dado cuenta que la camisita de Picoro es diferente en cada arco. Yo tuve una fantasía toda mi vida, que era jugar la pelea final de Dragon Ball. Picoro gigante contra Goku al final del torneo de artes marciales. El llamado Budokai Tenkaichi 4 me ha cumplido esta fantasía a otaku, haciéndola una realidad. El Budokai Tenkaichi 3 nos había dejado la puerta abierta en programación a través del personaje de Slug. El Namekusejin gigante que aparece en una película y que recrearon en el videojuego. Nunca hicieron lo mismo con Picoro, pero nos dejaron la puerta a que en el futuro, internet hiciera su trabajo. Soñaba con que llegase el día. El día en el que jugar Dragon Ball al pie de la letra, sin omitir ninguna batalla y como fue originalmente creado por Akira Toriyama, es ahora una realidad. Este archivo tiene como principal intención rendir homenaje de forma canon a lo que es Dragon Ball. Dragon Ball Z se ha llevado el foco internacional, siendo el objeto de los videojuegos y del merchandising, dejando de lado lo épico que era el primer Dragon Ball. Es por eso que estas entregas se sienten necesarias para los fans y también con la partida del maestro. Yo he tenido la fortuna de comprar los mangas del primer Dragon Ball y esta batalla que estás viendo, volver a revivirla en los videojuegos. Y con la programación que han hecho estos cracks, que no solo le han metido mano a las ropitas, en el titulado Budokai Tenkaichi 4, en honor a como imaginábamos como serían las futuras entregas del Budokai 3. Han agregado detalles que me volvieron loco, como este, quitándole la manito a Tenshinhan, volviéndolo la versión definitiva y sin censura del Budokai Tenkaichi 3. Además, detalles como los del fondo con los carros de la cadena televisiva que seguía la llegada de los Saiyajin a la tierra. Sí, esos detalles fueron hechos por el equipo de este mod, volviéndolo una versión enriquecida del ya increíble Budokai. Todos esos detalles enseñan el cariño que se le tiene a la franquicia de Dragon Ball y para mí vuelven aún más definitivo lo que ya era el juego predilecto cuando nos sentamos a hablar del anime de shonen de peleas que cambió la infancia de muchos. Así que teniendo la fortuna de poder comparar con el material original que era el Budokai Tenkaichi 3, te enseño como este mod tiene como finalidad enriquecer un juego ya de por sí muy épico. La verdad, solo puedes ver como los detalles te meten más a la trama, como cada uno de estos pequeños fetiches se ven cumplidos para los fans de Dragon Ball y eso lo hace divertido. Yo creo que los moots pierden el chiste cuando ponen cosas que nada que ver, cuando hacen fusiones que no tienen nada de canon, ahí es cuando pierde el chiste. Pero para enriquecer más lo que es Dragon Ball y volverlo definitivo, uff, este juego siempre tuvo la disposición para eso. Así que este juego te mete más al modo historia que en el Budokai Tenkaichi 3, pues estaba medio simplón y muy muy resumido. Si jugaste los anteriores Budokai, pues sabrás que había una pelea o un apartado para cada personaje. Acá se le da más énfasis al espectáculo y a la historia. Ahora, sabiendo de este énfasis en narrativa, han explotado las capacidades de la PC y de lo que se puede hacer actualmente. Y es que cuando salió el Budokai hace más de 15 años aproximadamente, realmente era muy complejo y era otro mundo en el que vivíamos. Salió para la Playstation 2 y para la Nintendo Wii. Por lo tanto, el modo historia es muy ligerito. Así que hay más modos con los cuales se pueden aprovechar todos los personajes que han salido. Yo disfruto muchos detalles como el que Gohan tenga su colita y todo eso. Pero también me he dado cuenta cómo han adaptado el ritmo de programación colocando los diálogos. Por lo tanto, estos chicos saben un chingo de programación y han hecho prácticamente un nuevo modo historia más extendido. Pero no extendido de mala manera, sino que agregan diálogos bastante buenos. Yo recuerdo cuando estaba jugando la saga de Freezer, todos estos diálogos que decía Piccolo de que se veía ahora más feo. Ese ternudo es Freezer. Es verdad. Ese sujeto sí que parece una bestia ternal. ¡No eres más feo! Cuando se transformó, pues lo vuelven más familiar. Lo vuelven la versión que nosotros conocimos en la tele. A muchos les gusta el anime y todos maman que ahora son otakus y que son frikis, etc. Pero ven el anime japonés y se sienten japoneses o se sienten monitas chinas y están... ¡Niá! Se han feminizado. Algunos no lo van a admitir. Pero los que estamos cercanos a los 30 conocimos el anime en la tele. No había otra forma que no veas anime que no sea en la televisión y ya pasado por el trabajo de doblaje. Así que el doblaje de Dragon Ball es especial porque las voces se quedan grabadas en la infancia y en esa parte del cerebro que te hace brincar. Así que sí, el Budokai Tenkaichi 3 tenía un montón, un chingo de qué mejorarle, de qué alargarle al modo historia y ya se ve cumplido de esta forma. Ahora, mi fetiche no es solo a Dragon Ball Super, a las nuevas transformaciones, a lo nuevo que han hecho, que ya lo han incluido. O sea, digamos que eso es lo que no me gusta, que tenga lo nuevo y no lo original de Akira Toriyama. Pero la verdad, eso lo hace más completo. Porque ahora es la versión al día. La versión ya, que vio los mil capítulos del One Piece, ya está al día con el One Piece. Ya puede ir a comentar a los grupitos de internet y decir que Goda lo hizo semana a semana. El doblaje. Está claro que el doblaje no es oficial, no es hecho en una cabina, sino que es sacado de los capítulos. Y es por eso que de repente algunas frases se escuchan diferentes en sonido que otras. Yo que grabo mis videos, si muevo un poco mi boca o si me coloco en una posición diferente del micrófono, muchas veces reconoce el aire distinto. Es por eso que pueden variar un montón las grabaciones a las grabaciones. Pero como te dije, se aprecia el detalle que hayan hecho la versión en latino. Porque no es solo por traducirlo, sino que es para transmitir toda la experiencia, para envolver al jugador. Yo creo que eso es lo importante, que si tú viste Dragon Ball en la tele, en el canal 5, te vas a sentir dentro de esa telecita, dentro de esa sala de tu casa de hace muchos años. Y yo creo que ese toque especial hizo más disfrutable jugar el modo historia del Budokai. Que en verdad, el Budokai original era buenísimo, pero el modo historia, pues era medio aburridón, la verdad. Lo jugabas para desbloquear a los personajes, porque hay ciertos personajes que tienes que desbloquear y también encontrar las esferas del dragón. Por lo que yo me he divertido más jugando al Budokai que volviendo a jugar al juego original. He descubierto, como te dije, esa parte de mi infancia que siempre imaginó cómo sería el próximo juego. Así que he prendido la grabadora y en alta calidad me he decidido a pasar todo el modo historia. La saga de los Saiyajin es para ir conociendo las dinámicas. Tenemos que spamear el Kamehameha una y otra vez para derrotar a Osaru Vegeta. Y yo me voy a dejar romper las ropitas. Hay cosas que uno hace a propósito en el juego. Puedes ver que Vegeta está todo destruido y Goku tiene el Doji nuevo. Pues vamos a arreglarlo. Vamos a ponernos el outfit realmente de batalla para que veas cómo cada detalle está en su lugar. Ahora sí, es Goku canon. Como dice mi coach Kevin del gimnasio, espérate que me quito mi playera antes de acabar con esto, crack. Pues ahora sí que ya me quité mi ropa. Ya me siento un bailarín para señoras. Vamos a acabar con Vegeta que claramente se ha puesto él mismo los clavos en el ataúd. Esta Genki Dama me va a dejar todo bastante facilito. También es importante ver cómo se repiten los patrones. Esto ya me recordaba mucho a lo de Picoro. Es la misma dinámica de batalla, solo que cambiando los Saru por el Namekusei Jin gigante. Por lo que todo el lenguaje y los tipos de batallas están programados ya desde el Budokai original. No te vas a encontrar con ninguna sorpresita ni con una mecánica rara o que no funcione. Todas las físicas, todas las perspectivas y movimientos de cámara ya consideran un personaje gigante contra uno pequeño y cada uno de los detalles en la ropa que se puede y no se puede hacer. Así que este modo historia con los detalles de los diálogos en latino vuelve en lo que era repetitivo antes, spamear Kamehameha una y otra vez en algo divertidísimo. Escuchar los diálogos, las grabaciones, saber qué es lo que va a decir Mario Castañeda, René García, Carlos II, etc. Gerardo Reyero, que son increíbles actores de doblaje, realmente es otra cosa. Como el diálogo de Freezer cuando le dice a Killing, no te muevas, no ves que te voy a matar. Es algo que aportó Gerardo Reyero, es algo que no estaba originalmente en el doblaje y que lo pusieron en el juego. Es la versión para fans que crecieron en Latinoamérica. Y así toca pasar a la de Namek. Casi cada saga son 3 o 4 batallas coreografiadas. Ahora entramos a un archivo, pero nos enfrentaremos contra Rikum, el cual tiene muchísima vida, muchísima masa muscular y fuerza, contra Botter, que es extremadamente rápido, y contra Jis, que tiene muchos ataques tipos bolas de energía. Son 3 tipos diferentes de combate, ya no es gigante contra pequeño, así que encontrarás como una diversidad al momento de armar los combates. Si bien el Goku le gana a todos, e incluso a Superman y a quien sea, el Goku le gana, existen varias dinámicas que encontrarás al momento de escoger a los personajes. Ya que no solo el modo historia es el único modo de juego, sino que hay combates, torneos, hay la batalla de 100 en la cual entras y pues revives muchos momentos del anime contra varios personajes. La PC está armada para ser competitiva contra ti, así que no te vas a aburrir, no necesitas de otra persona conectada, inventarle su madre para divertirte, ni tener que ganarle a otra persona. Simplemente es para revivir el anime que te marcó, que te hizo sentir vivo cuando niño. No tienes por qué ganarle a nadie más que a ti mismo y revivir tu infancia. Por ejemplo, este botter realmente me puso en aprietos y así encontrarás muchísimas peleas que te van a dar un giro y vas a terminar perdiendo sin esperarlo. Así que, en dado caso que lo pongas en fácil, te vas a encontrar con una PC que es bastante compleja de amainar. Por ejemplo, yo perdí mi primera batalla hasta la saga de Freezer, siendo el propio emperador Freezer. Esto es otro detalle importante del Budokai Tenkaichi 3, que nos dejaba utilizar a los malos y ver la historia desde otra perspectiva. En este caso, mi primera derrota la tuve en contra de Vegeta la primera vez que tuve que repetir una partida dos veces, porque me chingó el príncipe Saiyajin que estaba encabronado por lo que le hice muchos años atrás a su planeta natal. Y eso es algo que también hacía falta en el Dragon Ball, en la serie, la emoción. Acá manejamos siempre personajes muy poderosos y sabemos que vamos a ganar. Y así como los videojuegos de ahora, fomentan la competencia humano contra humano, pero no están hechos para ser divertidos si no tienes otra persona a la cual ganarle. Si no hay un perdedor, ya no te diviertes actualmente jugando. Antes se creaban retos, se creaban niveles complejos que te hacían sentir una satisfacción y una emoción al pasarlos. Por ejemplo, la primera vez que sentí eso volviendo a jugar este mood fue contra Vegeta. Vegeta es el primer enemigo complicado en la saga de los Saiyajin, pero ahora te ponen esa complejidad en Namek. Así que, no lo sé, se volvió un reto personal cuando te pasa por encima este cabrón y quieres ganarle, cueste lo que cueste. Lo sientes como un reto personal, como esos juegos de antes que tenías que repetir los niveles y te volvías un licenciado en tal nivel. Y luego sacabas tu ingeniería y tu doctorado en niveles. Yo, por ejemplo, tengo un doctorado en Wario Land 4. Así que yo me di cuenta como las emociones me convirtieron en el Freezer sádico, en el Freezer sádico de ese Dragon Ball. Y al ver a Krillin, se llevó toda mi descarga de mierda porque el ataque final de este Freezer es claramente el dirigido hacia Krillin. Por lo que, si no viste el anime o si no sabes los detalles, no vas a aprovechar al máximo el Budokai y vas a terminar tus batallas ganando por ganar. Y no ganando dando espectáculo. Porque ese es otro gran problema que tenemos los que jugamos al Budokai. Que queremos ganar siempre con un ataque final, siendo las divas y teniendo la alfombra roja y que todos no vean. Y haciendo una gran animación y teniendo una cinemática que anuncie nuestra victoria. Pero a veces no es así. A veces tienes que ganar con una bolita de poder, con un putazo, con lo que sea. Con aporrear al otro en una montaña. No importa cómo. Ya la dignidad no importa. Pero cuando la dignidad importa y puedes ser una diva como Freezer, tienes que aprovecharlo y sacarle el máximo. Por cierto, no sé si lo había dicho antes y si no, me disculpo. La banda sonora es la original desde el Budokai Tenkaichi 3. Toda la música que suena es de cada saga original y corresponde a el soundtrack original de Toei Animation. Fue otro detalle o detallazo más bien del juego original que se ha rescatado acá. Así que las músicas van muy acorde a cada arco, a cada personaje y a cada situación. Volviéndolo aún más completo. Esa era una intención que de por sí ya tenía el primer Budokai. El ser totalmente fiel al anime. Así que terminarás dándote cuenta cómo un arco puede ser resumido en un simple archivo de batallas. Lo cual es extraordinario porque Dragon Ball tenía un montón de relleno. De verdad, que volver a ver el anime que no sea Dragon Ball Z Takai. Que tienen como intención quitar todo el relleno y remasterizar el anime. Pues te habrás dado cuenta que hay demasiadas transiciones, que se pierden muchos segunditos. Y que genuinamente la atención del cerebro humano no está hecho para estar tan distribuido por muchas horas. Por lo tanto, el Budokai te ayudará a sintetizar lo que ya tienes en la mente. A conectar puntos que nunca habías conectado de Dragon Ball. Y a darte cuenta de cosas y que en realidad no era tan complejo. Y que Einstein pensó en Namek cuando dijo que el tiempo era relativo. No lo mismo 5 minutos allá que acá. O como dicen en Interestelar, cada hora son 7 años de vuelta en la Tierra. Y así volvemos a mi segunda gran derrota. Que contra Freezer tuve 2 o 3 me parece. Una con Piccolo, una con Goku o dos con Goku. Porque realmente cambia mucho la dificultad de una peleita a otra. Así que cada cinemática tiene por qué engancharte más. Y hacerte un poquito más intenso el momento de jugar. Lo que me pasa a veces cuando me emociono, como en el discurso de Vegeta. Es que pierdo la concentración. Porque me pongo a conectar puntos del anime. Acá por ejemplo, fue la primera vez que escuché ese diálogo en el juego. De mátalo con tus manos de Saiyajin. Y me sentí más emocionado. Obviamente le metí más a la pelea. Pero eso puede jugarte en contra. El no saber cómo se puede desequilibrar una batalla de un momentito a otro. Por favor, mátalo con tus manos de Saiyajin. Así que es otra cosa que me gusta del juego. El hecho de no tener asegurada la victoria siempre. El hecho de tener que repetir otra vez algunas cosas. Porque te distrajiste. Porque no apretaste bien un botón. Porque te falló calcular cómo llegaría tu personaje o la bolita de poder. No lo calculaste bien y te chingaste. Y ahora tienes que repetir casi todo. Muchas veces te vas a encontrar con esa dificultad. Que es lo que lo vuelve un reto más que nada. Pero nunca no son retos que no puedas superar. Realmente te vas a dar cuenta cómo cada personaje tiene su propia dinámica de batalla. Cómo personajes claramente manejados por la máquina. Para estas instancias pues son más salvajes. Sacan ki de donde menos te imagines. Como en esta tercer victoria utilizando a Picoro. Impidiendo que llegue la Genki Dama. Así que este juego te llevará a desarrollar el verdadero ultra instinto. Y darte cuenta que eres un cabrón. Y que sabes manejar tu ki sin pensarlo ni un segundo. Es así donde llegamos al siguiente extra que me fascinó. De esos muchachos que hicieron este mood. Que es crear el Namekusejin real que se está destruyendo poco a poco. Y es que Goku se transforma en Super Saiyajin cuando aún queda vegetación en Namek. Es un detallito nada más. Pero acá en el juego hicieron el Namek antes de volverse unas cenizas de lava. Lo cual me fascina que le hayan metido mano a nuevos escenarios. Porque de por sí el Budokai tenía únicamente creo que tres escenarios de Namek. Lo cual no representaba totalmente todo lo que iba a pasar. Pero pues claro como te dije era el 2006-2007 creo. Era muy limitado. Era para plataformas no tan potentes como las de ahora. Así que tener transiciones entre escenarios lo vuelve sin duda un deleite. Lo vuelve aún más canon. Y no se ven mal conseguidos. De verdad que es únicamente un minuto, dos minutos que te vas a pasar ahí. Y el hecho de que hayan creado un escenario, un paisaje nuevo lleno de detalles. Para ese minutito lo hace mágico. ¿Por qué? ¿Por qué es el Super Saiyajin? ¿Por qué? Porque es un momento épico de nuestra infancia. ¿Y por qué se ve igual que en la tele hace más de 20 años? Y es eso. Si lo viste en la tele. Yo lo vi hace 20 años en la tele. Tenía 6 años. Ahora voy a cumplir 30. O sea no saben la magia que es. Hasta este momento la única saga que he concluido es la Saiyajin y la de Freezer. Por lo tanto aún me encuentro grabando la saga de los androides. Pero quería comenzar este video, este primer video enseñándoles este mood que me ha fascinado y me parece el mejor. ¿Por qué? Porque respeta las dinámicas, respeta los diseños, respeta el lenguaje de programación del Budokai. Y también le da nuevas cositas como el brillo de Freezer. Antes parecía que Goku se había llevado el brillo de Namek, el brillo del sol al momento de transformarse en el Super Saiyajin. Así que tiene una intención, un toque artístico también para interpretar nuevas cosas. Por lo que yo recomiendo que lo juegue gente adulta y también los chicos que conozcan el verdadero Dragon Ball. Que no era Goku color verde, Kokula amarillo, color rosado. No importaba el color, importaba lo que significaba que se transformó en un Super Saiyajin. Esa magia de antes se ha ido perdiendo conforme han pasado los años. Pero está claro que se han sembrado otra clase de humanos. Ya no somos los humanos de antes, ya no somos también los hombres de antes. Se ha fomentado otro tipo de masculinidad, otro tipo de forma de ser humano. Pero Dragon Ball tiene un chingo de valores increíbles. Así que toda esa magia que transmitía Dragon Ball que te hacía convertirte en una mejor persona o diferente a la que ya eras. E intentar ser mejor como Goku se ve reflejado acá. Tanto por el doblaje, tanto porque le metieron moots para hacerlo más canon y no más chistoso, no más memazos. No lo sé, no para meter al Rayo McQueen y esas cosas. Así que quédate tranquilo en ese aspecto. Es un moot hecho para fans de Akira Toriyama. Hecho para fans del verdadero Dragon Ball. Por eso quería presentarte este video y créeme que van a venir más. Porque este nuevo modo de historia extendido llegará hasta Dragon Ball Super. Así que voy a continuar grabando la saga de los androides. De verdad que me encantaría hacer este video super más extenso. Pero me gustaría ver cómo reaccionan. Y si les van gustando, por favor apoyen que el canal se está muriendo. Así como Namek se está muriendo. Conforme pasa un día se mueren más las estadísticas. Mi canal no está creciendo. Al contrario, está explotando. Y yo soy Goku y me voy a morir en Namek. Y estoy esperando que vengan los Jadarts a salvarme. Así que gracias. Y de verdad se viene otro video. Voy a seguir grabando y también divirtiéndome. Que es lo importante. Porque no quería grabarlo para contarlo en YouTube. Grabarlo porque sí. Quiero jugarlo y lo estoy grabando. Porque también es la primera vez que juego este Mood. Y quiero volver a disfrutar del Budokai. Versión sin censura. Definitivo. Versión adulto. Versión salida de mis sueños. Y todo lo que imaginaba. Cuando aún era un niño. Cuando no era Kakashi. Y solo era Jorge. Jorgito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias.